Buenas tardes a todos, a venido. Bueno, pues esta charla se ha realizado por el programa de Mujeres Salud, que estamos haciendo ahora en el mes de mayo. Y nada, durante una semana entera haremos actividades, una charla alternativa, vamos a hacer una caminata. Por ejemplo, hoy tenemos la charla ginecológica, pero el miércoles tenemos una charla de una nutricionista, a lo cual de nuestra primera caminata, que se hará un recorrido por el pueblo, sale desde la plaza de los coches y terminamos en el pabellón haciendo una marcha de clases, así que os animo a dar a que vayamos a ver. Será a las 7 de la tarde. El viernes tenemos una charla psicológica que la invarte Ana Clara, la psicóloga del Centro de la Mujer. El martes tenemos una charla de Servicios Sociales que la impartirá Risa Guerrero, la directora de aquí de Servicios Sociales, y será en el centro de día a las 6 de la tarde. Y para terminar, el jueves, 7 de junio, se va a hacer una visita al bañal del marco dejo. Habrá un circuito de aguas termales, un mensaje de 15 minutos, y tiene el coste de 20 euros. Así que es lo mismo que participéis. Y nada, ahora os voy a comentar una serie de cosillas sobre Jesús, para que más o menos sepáis su trayectoria laboral y personal. Y nada, el comienzo se llama Jesús Presa Lurite, nació en Jaén el 19 de enero de 1981. Es hijo de Benito Presa y Maripal Lurite. Más de una, seguro que lo recordáis, jugando a la pelota en la plaza Cardenal Yabalete. Comenzó su estudio en el Colegio San José de la Montaña y la Trinitaria de la Luja. Siguió entre la ciudad de Linares y Torrego Jiménez, siendo un alumno brillante de Matajas. Con 18 años se trasladó a la ciudad de Granada a realizar la carrera de medicina, especializándose posteriormente en filosofía. En su época de estudiante nunca le faltaba el bote de la casita encima de la mesa, que se cepillaba para amenizar esas largas horas de estudio. Realizó el MIT en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, quedando primero en la provincia de Jaén. Usó un doctorado especializándose en los colegios en personal. Desde que aprobó el MIT, comenzó a trabajar en el Hospital Materno Infantil de Jaén. Ya son nueve años los que lleva allí trabajando. Ha sido tutor de varios residentes, que han pasado por el hospital para enseñarles lo máximo posible. Y realiza multitud de conferencias sobre ginecología en diferentes puntos de España. Una de sus grandes aficiones es el deporte. Le gusta mucho el aprendizaje y consiste en múltiples carreras de aprendizaje. Jesús está casado con Susana y tiene un hijo y una hija. Miren, todos los dos gímenes, pero eso no es una excusa para no visitar a Jona. Ningún ha dado tres veces al menos para estar con la familia. Así que nada más, os dejo con Jesús. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación. La verdad es que yo le doy las bases y me parece que me ha dado correcto para dorar la casita. Es una cosa muy íntima de mi familia. Y se agradece. Y a por eso puedo decirlo de la mejor forma, como no necesito otra voz que se me vea desde aquí arriba por no molestar a nadie, si no me bajo. Bueno, mi nombre es Jesús Presa. La verdad que sí, que yo creo que el pueblo, donde dan las charlas en alguna ciudad y ahí es donde más gente me conoce. No soy ginecólogo, sino que es que me he criado. Y la verdad que me da gusto venir y sobre todo una sala que esté tan llena. Y se agradece. Porque no nos gusta venir, pero si encima hay gente y con interés, pues disfruta uno mucho de una charla. Yo las charlas para mujeres al principio no las daba. Siempre he dado charlas de formación para médicos y especialistas. Y hace tiempo me lo propusieron y me parece una experiencia muy buena. Porque me da muy agradable. Veo muchas veces más interés y he aprendido muchas cosas. Porque muchas veces la consulta, con tan poco tiempo, no da para preguntar. Y la verdad que me ha gustado muy grata la experiencia que está con las mujeres, sobre todo con las preguntas. En el título, perdón por la pantalla, pero creo que por la logística del platform lo da. Las imágenes a veces, bueno, las imágenes se van a ver, las letras, como yo las letras son de apoyo. Bueno, se puede preguntar cualquier cosa y si hay alguna duda, pues lo leeremos alta. Las diapositivas tampoco son la base de la charla. Pero, no pongo a lo de charla-coloquio. Porque yo si en algún momento alguien quiere preguntar, no me deja preguntar para el final. Y por lo contrario, yo creo que en el rato que estemos aquí, si alguien quiere hacer una pregunta que surge sobre el momento, yo encantado de poder responderlo. Igualmente, bueno, yo trabajo en el Hospital de Jaén. Llevo 8 años trabajando, por suerte allí, con diferentes proyectos. Y el instrumento que hay abajo es el tema de ese trabajo para estudiar trabajo en la asociación. Y como un grupo de trabajo, es de la Asociación Española para el Estudio de la Menospausia, ¿vale? Es con un logo muy característico. Yo creo que prácticamente cualquier mujer debería de conocer un poquito más. Es una asociación científica, pero además divulga mucho a nivel de las mujeres. En concreto, esta charla promueve que también el apoyo a institucionales como el ayuntamiento que ha organizado o de la organización aquí que se promueve que haya actividades de este tipo, ¿vale? O sea, muchas gracias. Gracias. Bueno, y agradezco mucho que se me haya invitado para darle por lo mismo. Si hay alguna página, si alguien quiere consultar alguna vez más cosas, es la AIS, la Asociación Española de la Estudio de la Menospausia, la 3V2, y lo digo al final. Merece mucho la pena la página para las mujeres que vean cosas. Además, hay una asociación que permite que el espectro responde. Yo informé parte una vez también, van renovando, y hay un especialista en Menospausia que responde a cualquier cuestión que uno tenga que hacer totalmente anónimo y por internet, ¿vale? Bueno, la charla también la dan otras veces. Este libro es un libro que no le llegaba entero, que me gusta mucho el título, ¿no? Que a mujeres que ven, mujeres que son peligrosas. Una vez lo dijeron en una charla a un compañero, con el que yo trabajo, y los malinterpretaron, porque, ¡oh, qué machista! Yo siempre le he pensado al contrario, realmente el libro repasa historias de la mujer a través de diferentes momentos de arte, sobre todo de cuadros, de la historia. Pero a mí el título me parece bastante locuente. Muchas veces la mujer no ha pedido esta charla en torno al Día de la Mujer, y yo creo que es bastante reivindicativo, pero claro, evidentemente, son peligrosos porque salen. Realmente, muchas veces, yo creo que la discriminación no va, sobre todo con el sexo, que también, mucho, pero sobre todo va al que salen. O sea, seguirle es peligroso porque sabe más que lo otro, ¿vale? Entonces, yo siempre he animado que la lectura, para cualquier persona, pero para la mujer yo no incluyo la lectura, me refiero a esto acto, o sea, venir a una actividad de este tipo, y todas las que he reunido en el medio del programa, me parecen muy interesantes, pues yo creo que ya antes es un comienzo para saber un poquito más. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues, esto es, la mujer, abajo pone esa gran desconocida, ¿vale? Entonces, con los hombres, bueno, yo siempre cuento más o menos antes de empezar la charla, y veo que la forma masculina, bueno, aquí veo la representación técnica que se agradece, y ahí me he infiltrado un hombre, que en condiciones normales, bueno, haría un aplauso en general, pero no vale, porque va a ser mi padre, entonces, claro, estoy yo. Pero, claro, me llama la atención que siempre que se haga esta charla, el título lo puedo poner, no viene nunca un hombre. Yo siempre animo, y ahora lo he dicho al final de la charla, que venga a algún hombre, porque le merece, yo le diría, si hubiera hombre, las charlas las tomaría de otra manera. Intentaré que para los hombres también tendrían, porque no sé por qué no hay más hombre aquí, para entender un poquito más. La mujer desconoce más de lo que yo creía, o sea, por desgracia, a lo mejor la gente joven sabe mucho, y cree que sabe más de lo que sabe, porque cree que sabe más, y la gente a partir de esta edad, por desconocimiento, tabú, y a falta de estudios, también desconoce, ¿vale? Es decir, una madurez, pero no lo preguntan. Y los hombres, pues, la mujer para el hombre es una gran desconocida. Yo me dedico a la ginecología, me parece una especialidad preciosa, pero me he dado cuenta de que cuando hablo con gente, pues el desconocimiento del hombre es toda la edad. Y de las mujeres, pues, también veo que a veces merece la pena dar esta formación, ¿vale? Entonces, a ver si, bueno, yo voy a editar la charla de estas pinceladas, y espero que por lo menos sirva de apoyo. ¿Por qué digo que es esa? Porque, bueno, la etapa de la vida de la mujer se ve todo, pues, desde que empieza la primera regla, hasta que termina la edad reproductiva, empieza la perineopausia, ¿vale? En ese periodo que veo en el circulito. Bueno, la charla una vez me pidió que la diga de todas las etapas de la salud de la mujer. Es imposible sintetizarla. Es que es tan amplio el tema que me costó mucho. Y entonces, esta etapa a mí es una charla que especialmente me gusta mucho. O sea, yo entre la ginecología, el campo que más trabajo, el terreno de la menopausia, esta palabra la voy a decir una o dos veces nada más. No me entenderán por qué. Es una palabra que no me gusta. O sea, le dedico a eso, pero no me gusta esa palabra. Pero no porque no esté bien, porque médicamente es correcta, sino por todas las connotaciones sociales que tiene, erróneamente, y muchas de ellas las tiene las propias mujeres, que le dan ese estigma. Y ya hace chistes sobre menopausia, pues tampoco me gusta. Me parece una cosa grosera cuando puede ser un momento muy delicado. Entonces, bueno, realmente esa etapa de la vida, en las fotos se ve en cuatro mujeres, pero es una etapa de la vida en la que más me dedico, ya les voy a explicar por qué me dedico, ¿vale? Aparte del motivo médico, tengo otros motivos, pero básicamente esta foto, que incluso una echa del Instituto Larín, casi toda la mujer lo sabe. Esto es un ciclo reproductivo de 28 días de la mujer. Empieza el primer día con la regla, a la mitad del mes más o menos la ovulación, la ovulación y, bueno, ya sabemos cómo después verán. Prácticamente, el ser humano, la mujer tiene un ciclo reproductivo todos los meses durante su periodo fértil prácticamente. Realmente es un desperdicio energético. O sea, no hay ningún animal, ninguna especie, tiene esta capacidad. Cualquier animal tiene dos periodos reproductivos al año, uno, ¿vale? Pero a la mujer se reproduce constantemente. Bueno, tenemos este periodo desde que viene la menarquia hasta que se va la regla. Y esa es la característica fundamental. Hay reglas y la finalidad de tener la regla solo es una, es quedarse embarazada. Como realmente no tenemos esa capacidad de atinar con el embarazo, pues tenemos muchos ciclos. Fuera de eso, la producción no tiene otro sentido, hablando antropológicamente, pero la finalidad es quedarse embarazada, ¿vale? Bueno, pues sabemos cómo funciona. Esto muchas mujeres lo desconocen en ocasiones. Los hombres lo desconocen completamente, ¿vale? Yo, ahora que puedo, sin que se insulte mi padre, puedo menospreciar al hombre, el hombre tiene un conocimiento secreto, por ejemplo, que la vagina, ¿vale? No sé qué se quieren creer. Se quieren que puede, aquello puede perderse un agujero negro y puede entrar cosas que no salen. O sea, el hombre, de verdad que tiene unos conceptos que busca preguntar, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque desconocen y no preguntan, ¿vale? Y ya está, aquí estamos. Esa es la etapa reproductiva. La etapa reproductiva, que por cierto, a muchas mujeres no es ultra raro, pero la edad mide, la edad reproductiva en España, está en unos 31 años. Vamos a seguir con un aumento y nos vamos a ofrecer para el 2050, para los primeros hijos que lo van a tener las mujeres entre los 33, 34 años. Realmente puede caer en una locura, pero por las condiciones sociales las mujeres ahora no van a ser las mismas que hace 20 años, que eran mejor ustedes en este momento, ni vamos a ser las mismas que entre 25 años. Normalmente veo que la media de edad en este equipo va por la edad que yo me esperaba para la población, pero que hay muchas mujeres jóvenes que dirán, pues, es verdad. Y es verdad que hay mucha atención cuando usted se ha podido quedar embarazada entre los 22, 25, vamos por 32 y dentro de 30 años iremos por los 35. Hay una cosa, la vida vivimos mucho, vivimos más ahí, por lo suerte, pero la edad reproductiva nos engaña, ¿vale? Es una cosa que no va a cambiar. La edad reproductiva está ahí y tiene una finalidad biológica, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí está lo que es el concepto de menopausia, pero es la segunda vez que lo voy a comentar y después ahora verán por qué. Porque está el climaterio, el climaterio suena mucho más bonito, ¿vale? El climaterio es todo lo que envuelve a esos primeros años y eso es posterior. Casi todo el mundo le han explicado que lo de la menopausia es cuando falta la reina. Médicamente cuando falta un año de reina, ¿vale? Y después de eso, ya como adelanto, siempre que hay un sagrado a cualquier mujer que está en ese periodo, hay que hacer una reacción ginecológica, ¿vale? Eso no cabe condición ninguna. Cualquiera persona que sangre después de ese periodo tiene que ir al médico y que la deriven al ginecólogo. Sí o sí, ¿vale? Yo creo que no hay ningún problema en eso. Y si no lo derivan, insistan porque es importante verlo. La mayoría de veces no hay nada, pero hay que controlarlo. ¿Pero después está todo ese periodo? El periodo empieza mucho antes. El periodo empieza realmente entre los 42, 45. Ya las hormonas no empiezan a ser las mismas. Van poco a poco descendiendo. Y la capacidad de quedarse embarazada es lo mismo. A los 20 que a los 25, que es una edad estupenda. Lo que hicieron ustedes. Lo que queremos es quedarnos embarazados a los 35 como si estuvieramos 25. Y no se puede. La mujer cuando nace, pues su ovario va con una carga folicular y eso es lo que le han dado. Son dos. Van largándose. ¿Y qué se gastan? Los mejores se gastan primero. Los mejores euros son los que tienen más capacidad. Los que vienen por los 40 dan para tener una regla. Dan para tener hormonas. Pero no dan para quedarse con un embrión bueno. Por eso muchas veces pues no puede embarazada o no tiene más abortos. Pero que va a funcionar así. ¿Vale? Entonces van quedando para tener. Y que uno de los síntomas que empieza pronto pues son los trastornos de la regla. Porque no se hubiera igual. ¿Vale? Entonces tenemos etapas en la que es el climatario. El climatario es muy bonito porque tiene todas estas etapas muy en vista. Empieza incluso. Hay libros que a los 35 años empiezan a primar las primeras fases. A los 35 años. La mujer ya consiguió el pico y a partir de ahí ya estamos entrando en recta baja de calidad. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a ponerlo en torno a los 45 y 55 lo que le da ese periodo de perimenopausia. Lo voy a leer textualmente. ¿Vale? Porque es una parrafa que queda de un libro pero para que suene. Es un periodo de la vida de la mujer en la que ocurre la discriminación hasta el cese completo de la función ovárica folicular. Hasta que los ováricos deje de funcionar. Con lo consiguiente reducción del nivel de estrógeno y aparición de molestias que puede afectar a la importancia de calidad de vida. Esa es la definición médica de un libro de climatario. Básicamente el climatario y la menopausia a mí la definición que me gustaría es esta. Periodo de la salida de la edad reproductiva. ¿Cuál le diferencia? Que la mujer ya no se queda embarazada. ¿Vale? ¿En qué periodo está? Pues tiene ese que no me quedo embarazada. Pues sí. A que suena mejor que menopausia. ¿Qué ha pasado? Pero es que no me voy a quedar embarazada. Sí, sí. Que no me quede. No puedo cambiar más. Sigo siendo mujer, tengo mis brazos, trabajo. Ahora vamos a ver qué. Es verdad que puedo acompañar unos cambios, pero tengo mi vida igual, pero no me voy a quedar embarazada. ¿Vale? Esa es la diferencia médica que ha cambiado hasta entonces. ¿Vale? Bueno, pues si le damos ese concepto, mucho mejor. Y esta es la parte importante en la que quiero que entiendan porque de daño no se ha dado. Menopausia es una cosa que ha sido motivo de chiste, ¿vale? Pero es que la menopausia existe hace un poco. ¿Por qué? Porque la menopausia ocurre en torno a 50 años. Eso de aquí para atrás. Claro, antes de 1900 no había menopausia porque la gente se moría alta. Ya está. Es que no cae más. Entonces, teniendo en cuenta que la sociedad es machista, que la medicina ha sido muy machista, o sea, todos los ginecólogos que habían tenido eran hombres. O sea, hasta el año 85-90 todas las figuras importantes, oye, que están muy bien, que han estudiado, eran grandes, pero no tenían la visión femenina. Eramos ginecólogos y es lo que estudiaba. Entonces, aceptabas y quedabas, ¿vale? Hasta pensar que, bueno, antiguamente se pensaba que el hecho de tener útero era un motivo de enfermedad psicológica, o sea, una locura, ¿vale? Pero, claro, se va avanzando y la menopausia sigue siendo la misma. Pero, claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora la esperanza de vida pues nos vamos a los 88 años, ¿vale? Pero la capacidad de que se reembarazada no, ¿vale? Yo creo que eso es lógico. O sea, podemos vivir más, vamos a cuidarnos más para vivir 88 años sin reír. Quedarse embarazada, bueno, lo sabrán, quedarse embarazada con 45 años con todos los respetos, pues quien ha tenido hijos sabe que tener un hijo, yo que los tengo dos, cansa mucho. Entonces, la naturaleza está pesada que tú crías un hijo cuando tú puedes darle esa cría, una protección y una actividad. Criarlo cuando cuesta mucho se puede hacer, pero por eso lo limita, vamos a vivir mucho tiempo. Pero la capacidad de quedarnos embarazada espontáneamente no la vamos a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué me he ido a eso? Pues por este motivo. Realmente, es un proceso que va con la edad y aparece entre los 45 y los 55 años. En la estadística que tengo en el 2015, ahora cambia un poquito más a la pirámide de cualquier, el 48% de la población española femenina aproximadamente está en edad de menopausia. Si yo me dedico a esto, pues tengo en la clientela segura. Es que se muestra. O sea, embarazada va a ver, vale, pero que embarazada son 20 años, es que está embarazada. O sea, le dedicamos durante el estudio de la ginecología, en mi caso pasa, año entero a ver el embarazo. A ver el embarazo. A ver la capacidad de quedarte embarazada. Y después nos forman relativamente más en más de la mitad de la mujer de su vida. O sea, la mujer se va a tirar casi la mitad de su vida en menopausia, fuera de la edad reproductiva. No antes. Pero eso es lo importante. Lo otro es ser lo que se ha primado. ¿Vale? Es muy importante el embarazo. Pero habrá que prestar atención a un periodo que podría gastar 40 años en ese periodo. ¿Vale? No en el periodo de un día o de quedarse embarazada. En este periodo. Por lo tanto, hace poco, bueno, le voy a tocar la letra para hacer acá. Sí, porque si no, se lee. Estuve en un congreso, me invitaron al congreso de las palmas de menopausia y me tocó hablar de deterioro cognitivo y el humor, los cambios de humor. Claro, es un tema que nunca había tocado y me parecía, bueno, cuando lo ven médicamente, pues claro, la menopausia hay muchos chistes con los cambios de humor. Que no lo puse porque me parecía peyorativo. Pero claro, ¿realmente se asocia la menopausia a tener cambios de humor o depresión? Pues médicamente, científicamente, una cosa, una base sería no lo que se lee en Facebook, no se demuestra tanto. No está consolidada esa base. ¿A qué está consolidada? Pues claro, dice en los estudios, claro, las mujeres con menos poder adquisitivo, con más cargas familiares, con entornos de padres que los cuidan, tal, claro, si tú tienes poco dinero, la casa se te va, cuatro hijos a tu carro, tienes que cuidar a tu padre y encima, llega un momento que se te va la hormona, es la puntillita, pero es que ya venías más de antes, ¿vale? O sea, que no se asocia. Puede ser un periodo de la vida en la que uno despunte para tener a su hijo fuera de la universidad y tener libertad de no me quede embarazado y disfrutar de mi pareja y mi tiempo libre, que ya me lo he merecido o puede ser un periodo de la vida en la que tengas más cargas y te vaya peor. Pero también influye mucho el concepto que tenemos, ¿vale? Yo como ginecolista he tenido que cambiarlo, pero claro, las mujeres tienen mucha culpa, los hombres ya no encuentro, ¿vale? Pero las mujeres tienen parte de culpa, ¿por qué? Pues esta, esto se lo puse en la misma conferencia, lo pongo a los médicos, lo puse, yo lo descubrí, me parece, bueno, me pasa que esta es la tribu, pues es una paciente de la tribu Borulia, ¿vale? De la equinia, Borulia, ¿vale? Es una tribu que existe, es una tribu muy peculiar porque en esa tribu las mujeres, mientras menstruan, tienen reglas, no pueden acceder a los puestos altos de la sociedad, no pueden ser jefas, no pueden dirigir, no pueden ordenar la actividad, ¿vale? En el momento en que la tribu, bueno, por su desarrollo antropológico ya no regla, la mujer pega un salto en el escalafón social y puede llegar a ser jefa de la actividad, puede mandar. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta tribu la menopausia no se asocia a los males, allí no hay sofocos, no hay trastornos, no hay pérdida. Claro, si a ti de chica te están diciendo, mira, tú no vales, pero cuando te dejas de tener reglas, tú vas a mandar aquí, tú vas a ser la jefa y eso es tu, entonces, claro, tú ves, esa transición lo ves como algo positivo, pues ya te has quitado la carga, lo malo que si de chica te dice, uh, cuando se te vaya, madre mía, va a pasar, te va a hinchar, va a tener esto, pues ya va a un condicionante y eso es lo que no ha pasado, por eso, esa menopausia no hay que hablar así, es que hay una nueva etapa en la que voy a estar mucho tiempo y en la que tengo que invertir, eso sí, invertir más tiempo en cuidarme, eso es seguro, eso no lo vamos, pero que hay otra etapa diferente y no tiene que ser mala, pero estamos condicionados a hacer en este todo, todo lo hemos pensado. O sea, esta dimensión, sabemos creo que tiene cambios positivos asociados a la menopausia, lo que pasa es que la tribu de un barulio de la linea, no sé si serán 500.000 habitantes, eso, el resto del mundo pues tiene la otra visión de la menopausia. Claro, cuando pensamos en mujer menopausica, vamos a hacer en esta hora, esto también lo voy a explicar ahora porque en una charla me sacaron los colores. ¿Qué pensamos? ¿En esto? ¿Qué es el concepto de imagen? Estas son las primeras imágenes que aparecen en internet o en esto. ¿Qué pensamos en malo? ¿Qué es la publicidad que me da en la tele? Es eso. Aquí me sacó una mujer y me levantó la mano y siempre me adelanto y me dijo pero es que yo que me encuentro así no tengo por qué estar como la de la derecha cuidándome. Lleva toda la razón. Yo no estoy diciendo que la mujer tenga que estar guapa porque hay hombres que cuando llegan los tipos de típicos de talla tienen poco pelo, mucha barriga y no se van a ver rejos. Eso lo hablaremos ahora. Yo no digo que la mujer esté cuidándose así. No, no, no. Lo que quiero es el concepto positivo. Son mujeres que el fondo tiene cerca de los 80. Claro, eso no vale. Nadie tiene ese tiempo, ese dinero, eso es cuidado. Pero ¿por qué no lo asociamos al revés? Que es de ver a esta mujer que lo pasa mal con arrugas sin querer en otro concepto. No, porque son mujeres menopáusicas, ¿eh? Yo tengo también en una de las charlas que estuve, voy a asistir a un consult e invitaros, pues había, hay una paciente, una mujer que yo como actriz pues me encanta, que es Cayetana y el Cuervo. Y ella iba como evaluarte a la mujer, en una colaborativa, de menopausia. Y estaba allí, daba su charla, entonces, cuando me había partido que Cayetana y el Cuervo, una mujer estilosa, una mujer de pro, una mujer que se mueve. Y ella dice, bueno, yo estoy en este estado y yo creo que es una época que está. Claro, yo también también me cambiaba el concepto, ¿vale? Pero claro, erróneamente creemos que es ese concepto, ¿vale? También cuento, yo estaba pasando consulta con un residente de 21 años, una chica joven, y me dio, como ella preguntaba, hablarte un poco de sexualidad, a la mujer de 55, 60 años que tenía. ¿A qué le insistes tanto? Si te puedes, chachada, ¿qué vas a tener? Y digo, chachada, cuando se pone la mujer a la gente, digo, tú no manejas mucho, o sea, pero si tú tienes 60 años en la época, puedes tener hasta un despertar sexual diferente. Es verdad que no va a ser como antes, pero ese concepto, la gente joven cree que la menopause acaba con eso. Eso sí que para mí es ser ronio, ¿vale? Pero que, vamos, totalmente ronio. Es un concepto que yo tengo que quitar y son muchas charlas y muchas peleas, pero la mujer la supe muy rápido, ¿vale? Y ahora os voy a hablar porque es una parte que me parece interesante. Bueno, decirlo, esto es como una nota de prensa de la EN, ¿vale? Lo voy a decirlo muchas veces porque tengo que darle publicidad a la sociedad que pertenezco, ¿vale? El climaterio es una etapa de la vida de la mujer. No es una enfermedad. Eso lo tenemos muy claro que trabajamos en este ámbito. No es una enfermedad, ¿vale? Pero a veces hay síntomas que empeoran la calidad de vida. Esa es la definición de esa etapa, ¿vale? Un cambio que salimos de la reproductiva no es una enfermedad y hay un grupillo de gente a la que le ha tocado que lo lleve peor, ¿vale? ¿Dónde lo puede llevar peor? Pues todo esto son los cambios que puede haber, ¿vale? Hay unos que empiezan antes y otros que empiezan después. Los más típicos de los que todo el mundo relaciona son los sofocos porque es el más evidente, el más inmediato en cuanto la hormona empiezan a bajar un poco ya. Esos son los primeros, ¿vale? Después están a nivel de osteoporosis, los cambios de la piel, del pelo. Van viniendo un poco a poco. Cambios, ¿sabes? Porque las hormonas son un seguro para la mujer. Las hormonas, el estrógeno, protege del hueso, protege a nivel cardíaco, protege tanto a nivel de estímulo sexual, al líbido, incluso la capacidad cognitiva, ¿vale? Pero se puede vivir sin ello, se puede continuar, ¿vale? Esos son todos los cambios. Entonces, los sofocos, porque es el tema que más se pregunta, ¿vale? Los sofocos, pues eso, aproximadamente el 25% son importantes. Yo le he preguntado, levante la mano y ya tiene sofocos. Quien haya tenido sofocos esto no se confunde, ¿vale? Es una cosa que todo el mundo sabe de un calor frío, él sube abajo, arriba, recorre la espalda, enciende la cara y automáticamente se baja con una suturación que descompone, ¿vale? Más o menos algo así, ¿no? Entonces, más o menos algo así será por todos los que he visto. El sofocos, quien lo tiene, las malas mujeres creen que todo el mundo la está mirando. No se ve tanto, a veces sí, pero claro, más nerviosa se pone, más se da. Y toda la mujer cuando tiene un sofocos cree que todo el mundo la está mirando. Y no es así, porque realmente, a veces, los hombres no, insisto, los hombres somos torres, en general, muchas cosas. Para distinguir un fuera de fuego, todo lo demás se nos escapa. Entonces, no distingue lo que un sofoco. A veces sí, pero claro, si entras de la calle aquí con nervios, sofoco porque llego tarde, me siento allí y ya me da la calor, ¿vale? Pero claro, hay un 25% de las mujeres, un 25%, una de cada cuatro, que los sofocos le impiden vivir bien. Le despiertan por la noche, y a veces, claro, no pasa nada, sí, no pasa nada. Cuando te despiertas cinco veces en invierno, chorreando, oye, es que no duerme. Y si no duerme, es otra cosa que se asociaba a la depresión. Muchas veces las mujeres que más depresión tenían eran las que más sofocos tenían, porque si no duerme bien, no descansa, y encima están todo el día agitadas y con el trabajo, pues eso, entonces, eso afecta la calidad de vida. No podemos pensar que el sofoco es una cosa que me ha tocado. Oye, tiene sus tratamientos, ahora hay que evaluarlo, porque afecta. A la que no la ha pasado, a la que no la ha tenido, o a él leve, oye, perfecto, ahora yo vi la transición, pero el que pasa es gente para que la afecta, ¿vale? Por eso digo, bueno, hay unas imágenes, y lo digo mucho, o sea, otra cosa es que pongan esos sofocos, si alguna vez van al ginecólogo, un familiar, y van a consultar al médico, porque le pasan mal, porque tienen esos sofocos, y lo consultan, que yo, me gusta la mujer que viene al ginecólogo a consultar, ¿por qué no? Porque tengo esos sofocos. Ya está, ese es mi motivo de consulta, ¿sabó? Es una cosa que a veces creemos que no, pero es un motivo de consulta. Si algún ginecólogo, un médico, le dicen, bueno, hasta no, con el abanico lo pasa, coge su bolso, le doy lo mismo a que se salga, si es privado, no le pagan, y si es de la asociación social, se quejan luego en la puerta de la salida, y ya está, porque me parece que eso es muy peyorativo, es una cosa que yo he leído antes, compañeros, que me parece horroroso ese comentario, fuera de un chiste marado, que no se merece una mujer que le diga eso, sobre el que tengo diabetes, bueno, pues no ha comido mucho, oye, a veces ya, es para afuera, es un tratamiento, ¿vale? ¿Por qué no? Bueno, ahora le dirán, bueno, es que lo del tratamiento es malo, porque yo leí este comentario, que la terapia hormonal, aumenta la venencia, nuevos riesgos, un símbolo de cáncer, ¿vale? Estos son artículos reales, incluso el último, el artículo médico, el tiempo que he tenido esto, que estos son artículos del año 2003, 2003, jamás, en el mundo médico, se le ha dado parte de la publicidad, a nivel social, como pasó con la terapia hormonal, ¿vale? Entonces se ponía mucho, y hubo un problema, que hubo ciertos estudios, que se interpretaron muy rápido, y más, comparándose con otras bolas, y muchas cosas, entonces se sacaron una alerta muy grande, de repente, eso nunca había pasado, que en ningún tratamiento, los médicos se contagiaron, dejaron de usarlo, y hemos pasado 10, 15 años, hasta ahora, hasta hace 3 o 4 años, en los que se ha visto, que no es así, que la terapia hormonal, puesta a la gente que lo necesita, con sus controles, el tiempo necesario, y a la dosis correcta, el riesgo que aumenta el cáncer de mamá, es mínimo o nulo, ¿vale? O sea, muy poquito, muy poquito, ¿vale? Habría que tratar, a 5.000 mujeres, a 1.000 mujeres, durante 5 años, para aumentar de 2 o 3 casos más, de los que ya había, ¿vale? O sea, el caso es mínimo. Por eso digo, que si tienen que preguntar, pregúntale a su ginecólogo, y no lea en internet, porque por desgracia, estudiaría cosas de estas, del año 2003, ¿vale? Los riesgos son muchos, o sea, cuando uno tiene ese foco, el beneficio que obtiene, porque lo único que quita, los enfocos severos, eso, por seguro, es una terapia hormonal, o sea, por comprimido, por parche, no hay fitoastrógeno, ni herbolar, ni cosas, que te he demostrado, que hagan la... ¿La isoflavona hace algo a eso? La isoflavona hace algo a los leves, pero cuando uno no tiene de verdad, yo la mando, pero cuando uno tiene de verdad, la isoflavona, la soja, a dosis altas, claro, la isoflavona hay de muchos estudios, donde nos comparamos con población asiática y japonesa, desde que tienen 14 años, están tomando soja, ¿vale? Entonces, a lo mejor tiene otro componente diferente, pero, cuando uno tiene ese foco de verdad, no, si lo han tomado una vez, lo damos, porque, ve, toma el tu pruebo, pero después de cabo, en la caja, haz una función, pero a veces termina de fe, o sea, que realmente el tratamiento es ese, y el indicado, ¿vale? ¿Cuántos años tiene que durar su foco? Lo sofoco es una gran pregunta, porque, la que lo pregunta es porque ya no he llegado, en una charla me llegaron a decir, me sorprendió, a los 62 años todavía tenía, normalmente los dos peores años son los más duros, ¿vale? De dos a tres, cinco años, con lo mejor el 80%, y a los 60 años te lo han encontrado un 10% que puede llegar diario, ¿vale? O sea, sí, y sé, te voy a dar uno, a mí me lo dicen y me sorprende porque no lo cuentan, pero que hay mujeres con 60, 75 que te lo han puesto, está la estadística, la mayoría por suerte se pasa, y sobre todo si se pongan de la hormona. ¿Y en la primera pauta también se puede dar? Pueden dar, pero si hay con reglas, van a ir a pico, o sea, van a hacer, la hoja de tres meses que no es mucho que una regla y hay dos o tres meses bueno, ¿vale? Porque va a pico, hay gente que es muy sensible y hay que tratarlo, se puede tratar también ahí, es verdad, porque hay gente que yo también veo que le da, es raro, ¿eh? Con hormonas, con hormonas, en otras dos y otra combinación, pero se puede, sobre todo para regular reglas y para quitarlo, si los sofocos no molestan, no hay que poner, pero, de verdad, si ustedes molestan, conoce a alguien que no moleste, le estoy pasando mal, que vaya a su gente en el cuerpo y diga, pues vamos a morirte, este es el tratamiento, con estos riesgos que son mínimos y con muchos beneficios, ¿vale? Más que después, muchos beneficios, porque las que están aquí, la gente no se muere del cáncer de mamá, ¿eh? A ver, la gente que lo haya pasado, tengo familiares, por suerte un cáncer de diagnóstico precoz, evidentemente es caso negativo, pero 90% más se cura, las mujeres se mueren de un infarto, eso es lo que se mueren las mujeres, la principal caso de la diagnóstica de diagnóstico es el infarto, la terapia hormonal protege frente a ese infarto, claro, si le vamos a morir un momento de una poquita hormona, la terapia está más limpia, entonces, asúmano, es que nos dan bien ninguna cosa equivocada, o la menopause precoz, seguro que alguien que ha tenido una menopause entre los 40 años, y a lo mejor no le han puesto tratamiento, entonces, hay daño, que se ha dicho en ese momento, porque teníamos miedo, pues, está la mujer y no se le pone, pero es que, a lo mejor dice, sí, el riesgo de cáncer de mama, el riesgo de cáncer de mama es poquito, pero hay que no protegerse, cuando en esos momentos, esos 10 años, dañan a la arteria, insisto, las mujeres no se mueren, la mayoría de cáncer de mama, aunque sea el infarto, lo que pasa es que cuando uno tiene infarto, la ha tocado, la ha tocado, hay riesgo, entonces, bueno, pues hay que invertir en calidad de vida, hay que cuidarse en doble para protegerse, ¿no? Pero, eso es lo que yo quiero hablar ahora, para protegerse. ¿Qué es lo que nos cuentan muchas veces? Esto es una imagen así, de no me lo creo, porque las pastillas, o sea, no me creo yo que las pastillas tiene, porque aquí hay una imagen, de la desconocida, aquello pongamos que es la terapia hormonal, ¿no? Pero, el riesgo que pone, es poquito, ¿no? Pero, ¿qué puede haber algo que aumente más riesgo que la? ¿Piensan que puede haber más que la terapia hormonal que aumente el riesgo de cáncer? ¿Alguna cosa, algún tratamiento? Pues simplemente con, con tener obesidad, o sea, una persona obesa, que eso tiene un criterio de peso y altura, se mide, se empieza a faltar, pues tener obesidad, tiene más riesgo de cáncer de mama, que una terapia hormonal, de tres años, pero no nos quitamos de comer, vamos a dejar la terapia hormonal, nos pasamos mal, a mí me viene mucha gente y dice, es que tengo terapia de sofoco y fumo, que es una contraindicación para poner, fuma mucho, cuanto más fuma, más sofoco hay, y vamos a hacer una cosa, de tabaco, que te va a reducir el riesgo de cáncer de mama, más de lo que te lo aumenta, y lo poquito que te lo aumenta, ¿por qué no puedo dejar de fumar? Vamos a ver, entonces tengo una negociación, me parece un poco, que no he invertido en medidas básicas, fumar, en este congreso de tu de hace poco, y un cardiólogo y me sorprendió, porque este dato es real, lo que pasa es que no lo asumimos, el 30% de los cánceres, el 30% en la posmenopausia, ¿vale?, a partir de los 50, se evitarían, si se evitaran la diabética o si, el 30%, o sea, que no es una cosa inventada, que cuando me dijeron la cifra hace poco, porque yo la sé, pero cuando me dijeron el 30% tan rotundo, ya piensan, y dicen, madre mía, nos estamos gastando un montón de dinero en hospitales, cirugías y unidades, si quitáramos un poquito, nos dedicáramos a concienciar a la gente, de tener su peso normal, de verdad que había menos ingreso, morir no va a morir, con 85, 88, el 30% no, pero no nos va a morir a 75 un cáncer, de colon, o de mama, ¿vale?, por eso viene el diagnóstico precoz, ¿vale?, el diagnóstico precoz va muy bien, ¿vale?, el cáncer de mamá tiene un diagnóstico precoz, lo bueno es que tiene un cáncer con diagnóstico precoz, se identifica el cáncer, pero de manera precoz, hay cribado, ¿vale?, en el autobús, entre los 50 y los 69 años, empiezo antes, me preguntan, el hecho de que tenga un familiar directo, que tuvo un cáncer la madre y la abuela, con 60 años, eso no aumenta el riesgo individual, ¿vale?, el riesgo del cáncer de mamá en las mujeres, es relativamente alto, es una de cada 8, ¿vale?, o sea que es normal que haya un parentesco, el diferente es que se agrupen en la familia, que son muy jóvenes, ¿vale?, pero el diagnóstico normalmente empieza entre los 50 y los 69, es que antes no pasa nada, antes pasa, pero es que no hay dinero, o sea, llega un momento que hay que acortar, antes hacia los 45, cada dos años, pero como no hay dinero, para pillar a toda la población, hay que acortarlo en un sitio, ¿vale?, que alguien se quiera hacer una mamografía entre los 45, dos en 50, bien, que alguien me dice que empiece a los 35 a hacerse mamografía, no, porque si no tiene riesgo, la mamografía no es una cosa, es una relación constante, hay que empezar cuando hay que empezar, ¿vale?, entonces hay gente que también se pide la mamografía como todos los años, y hombre, tampoco está enojado haciendo un diagnóstico muy precoz y un daño, ¿vale?, pero bueno, que nadie se olvide de hacerse su mamografía, ¿eh?, y si hay que ponerse terapia hormonal, antes de ponerse terapia hormonal hay que hacerse una mamografía, hasta los 69 cada dos años, ¿vale?, y la autoexploración, ¿vale?, no mejora lo que va a hacer un médico de cabecera, pero bueno, si uno se conoce, se explora frente al espejo, ¿vale?, dedicando sus 5 o 10 minutos, levantando la sila, tocando, pues uno se conoce y puede notar un cambio pequeño, ¿vale?, no hay que tener con mucha gente, es que tengo miedo, no, no, eso es tocarlo, si el tapo se consulta, no, miedo no, por suerte la mamá da tiempo a hacer muchas cosas, y por ejemplo, yo trabajo en la unidad de mamá, y esto es sota caballo y rey, o sea, no hay tumor que se maneje más rápido y con mejores pasos que el cáncer de mamá, por suerte, ¿vale?, esos son los pasos de la autoexploración mamaria, ¿vale?, yo creo que este panfleto lo han repartido alguna vez, una cosa útil y fácil, y ahora el diagnóstico del cáncer de cuello de útero, ¿vale?, esto tiene otro manejo, ¿vale?, el cáncer de cuello de útero, esta parte interesa mucho más en la charla a la gente más joven, ¿vale?, porque está más relacionada, ¿vale?, a partir de cierta edad se estabiliza el nivel de cáncer, pero interesa mucho tenerlo, o sea, saber lo que estamos haciendo, ¿hasta dónde llega? hasta los 65 años, ¿vale?, hasta los 65 años, se tiene, ahora en la parte cuando yo veo a muchas mujeres, hasta los 65 ya no la comamos a psicología, salvo que cambie de pareja, ¿cómo?, pues sí, porque hay cambios de pareja, ¿por qué?, porque el cáncer de cuello de útero es el único cáncer en el mundo que está demostrado que es por un virus, hay un virus de guía sexual, ¿vale?, se contagia, y si el virus se queda ahí mucho tiempo, porque mucha gente ha tenido el virus, se elimina, pero si el virus se queda, puede dar caso, ¿qué pasa?, que cuando yo hago una psicología o miro el virus, desde que está el contagio hasta que aparece el cáncer, puede pasar de 8 a 10 años, ¿vale?, por eso es un diagnóstico tan precoz, y es muy útil, que lo que pasa, si uno a los 65 años ya tiene pareja estable, ya no se sigue, ¿vale?, hasta los 65 la psicología, cada 2, 3 años, ¿vale?, eso en el periodo en el que estamos, que nadie se lo olvida hacérsela, porque yo estoy seguro que si levantamos la mano, ahora está pasando también que el pico de contagio, y los mayores ricos están en torno a los 25-30 años, luego se establece un poco, y está apareciendo otro pequeño pico, a los 55-60, 50-55, me parece que es, ¿por qué?, porque la mujer tiene más independencia, la mujer llega a un periodo de su vida, que se encuentra estable, no quiere aguantar, a lo mejor ya tiene más autonomía para separarse, y busca otra pareja, entonces otro piquillo que antes no pasaba, y está cambiando, es lógico, realmente, este tema, yo ahora es cuando tengo que reconocer, que tenemos un problema los médicos, los ginecólogos, ¿vale?, yo me he formado, y no me he formado bien en sexualidad, yo creo que el ginecólogo, lo que tengo a una compañera, que el ginecólogo no se tiene que ocupar de él, yo creo que sí, lo que no tengo es tiempo, pero debe de ocuparse un poco más, ¿vale?, porque el ginecólogo, el médico de la mujer, pero la sexualidad no parece importante de la mujer, de hecho, estamos poniendo siempre un hábitat, que no da cuenta de la sexualidad, yo reconozco compañeros mayores, no quieren ir del tema, lo evitan, lo tratan fugaz, no hay tiempo en la sociedad social, cada vez hay más formación, hay máster, y formación exclusiva en sexualidad, aquí en Jaén no hay, pero en Marbella, Madrid, Sevilla, tengo compañeras mías, que se dan cuenta de esta carencia, se hacen un máster, se lo trabajan durante dos años, y se vuelven, se montan en su gabinete privado, y tienen mucho trabajo, porque no hay buen asesoramiento sobre este tema, pero a nivel físico y a nivel psicológico, ¿vale?, yo intento, a dos por tres, dar un poquillo de formación, pero le aseguro que al Sando le interesa que yo me forme en esto, porque no es una consulta que, más le interesa que vea de mioma, que vea de psicología y de la mama, pero esto le interesa mucho, ¿vale?, pero bueno, yo creo que la sexualidad es un caso importante, en tanto que esto, esto es el mecanismo de la sexualidad en el hombre, ¿vale?, la sexualidad machista, creo que todavía, ¿por qué?, porque así funciona el hombre, un botón parida, on, y un botón de abogado, ¿vale?, porque funciona así, el hombre es un estímulo muy básico, y además, no tiene calta, hay una pastilla, o sea, el símbolo, el segundo símbolo más conocido del mundo, el primero es la Coca-Cola, el segundo símbolo más conocido del mundo, que todo el mundo lo verifica, es una pastilla de romboidad azul así, o sea, ¿cómo han conseguido que un medicamento, viendo la pastilla en amena forma, sepamos de qué estamos hablando, que es la diarga, por eso, porque para el hombre funciona muy bien, para la mujer no hay, se está intentando, pero no hay, ya no es más chica, ¿vale?, porque a la mujer se le sube un problema con una pastilla, ¿vale?, pero para la mujer, por desgracia, no lo hay, es verdad que es mucho más complejo, mucho más complejo en este sentido, ¿vale?, este es el mecanismo de función de la mujer, ¿vale?, tiene mucho más complejidad, me pasa o no me pasa, los niños que hacen las tareas, mi madrugada, me deja tosinazas, no me he depilado, o sea, el mecanismo bastante más complejo, es así, hay un anuncio en la tele, que yo lo comento mucho hace tiempo, es que no se acuerdan, era de paladín, cuando se ve una pareja de media edad joven, y se ve como la muchacha está viendo la tele, también está así tumbada, y de repente la muchacha se acerca al muchacho, así, sin más, y le toca aquí, y bueno, el muchacho se mira para acá, se echa encima, y se va la imagen, y pone paladín, calentar y listo, a mí me parece poesía pura, de verdad, es que no es un secretario, es que era, es que era el segundo 15, y me parecía que era poesía, y así funciona, claro, la mujer, es verdad que esto que parece un chiste, pero, que está estudiando, o sea, que está estudiando, que está estudiando, los científicos se dedican a sexualidad, que el mecanismo de la mujer, en el desarrollo de la sexualidad, es mucho más complicado, yo no lo podría tratar en una charla solo, pero claro, hay factores psicológicos, como se encuentra una de ánimo, como está, y que te apetezca tener relaciones, yo en una charla, un asesóloga, de la cual intento ver siempre, claro, le he pensado una cosa, los hombres estamos a nuestra tarea, sí, que trabajamos y tal, pero llegamos a la casa, no tienes problemas, tú no piensas en que hay que hacer nada, y estás pensando en eso, y claro, si estás pensando en la cosa, te apetece, pero cada mujer está trabajando en su casa, llega, y si los niños no han comido, que se prepara la ropa de mañana, que si tengo que ver la ropa, la lavadora, y si tengo otra cosa que preparar, de comida, claro, si yo estoy pensando eso, a las 10 de la noche, ¿dónde dejar yo el hueco, para pensar en un estímulo? Pues si no pienso en algo, no me puede apetecer algo, ¿vale? Y funciona así, y lo decía una mujer, me llamó la atención mucho, los factores físicos, los cambios físicos, a mí me sorprendean mucho, porque yo solo veo mujeres en consulta, entonces los cambios físicos, la mujer es muy crítica con ello, ¿vale? La mujer se ve en el espejo, y se ve muy crítica, en cuanto ve la forma, el peso, es verdad que con la menopausia me engorda, la menopausia no engorda, lo que cambia es la distribución de la grasa, que aquí hay una grasa que me gusta, cambiamos de una forma de pelo, a una forma más de manzanita, entonces engorda mal la barriga, y eso es lo que me gusta a la mujer, pero a la mujer se le suele cuidar infinitamente mejor que un hombre, ¿vale? Que lo que pasa, que a la mujer no se le pierde una cara, a la mujer se le pierde una cara, y al hombre se le ve de otra manera, pero es sorprendente como un hombre se puede ver atractivo, que no son robertos, o muchos de los hombres, entonces, la autoestima del hombre ahí, pues no pasa nada, pero la mujer es muy crítica a veces, entonces, como no veo bien, ya el estímulo desaparece, ¿vale? Y otro factor que debe de cambiar, esto depende mucho de las hormonas también, porque hay una cosa que es la libido y las hormonas contribuyen, ¿vale? Las relaciones con la pareja, también hay que tener en cuenta eso, muchos años entonces, muchas veces, si la relación que tenga con su pareja, la complicidad, no se puede tener sexo como antes, con 20, 25 años, el alivio y el temático puede ser literal, después no puede ser, yo tengo muchas charlas con las mujeres, trabajo con la unidad de mama, con mujeres con cáncer de mama, que se ven casos muy complicados, porque se queda por molestia, y muchas veces me puede explicar, y esto me dicen las asesólogas, que a lo mejor la relación no tiene que tener siempre penetración, y la gente no lo entiende, pues no, porque también estímulo un día, poco a poco, algo que apetezca, y ya seguiríamos poco a poco otro día, o no tener penetración en una relación, y hay gente que dice, anda ya, pues sí, pero no, eso me dicen las asesólogas en las charlas, mujeres que saben más, y puede haber una relación así, y nadie se lo plantea, y por supuesto también, pues las influencias sociales, y culturales, aunque a un ambiente, muchas veces, nos condiciona lo que he dicho, de chica que la menopause es mala, y que a partir de eso, olvídate, que hasta se ve mal, pero ¿por qué? Si puedo decir, oye, yo una persona que quiera disfrutar de su pareja, cuando no tenga hijos ya en casa, tiene que ser de los más placenteros del mundo, me imagino, tener una casa entera por uno solo, claro, yo tengo una casa con dos niños, pues eso no, es un alboroto, pero me imagino que llegue el momento, que estaré solo allí, me apetecerá más o menos, pero puede ser otro estímulo, y paso al siguiente punto, que es donde yo más trabajo, ¿vale? Igual que la sexualidad, pues reconozco que no tengo una formación, lo intento, a ver si en próximas charlas consiguiera, y esta es la de osteoporosis, ¿vale? Que esta es la parte última de la menopausa, la última que se ve sería, esta es la falta de hormona, esto es lo que el hueso está hablando, esto es una enfermedad que mata mucho, mata más que el cáncer de colon, pasa que muchas veces no lo explican, ¿por qué? Porque, la sanidad es que no conoce a alguien que, estaba paquita, ha salido a la calle, se ha caído, se ha roto la cadera, y no ha salido del hospital, ¿por qué? Porque la fractura de cadera, una de cada cuatro se mueve, y eso viene de antes, viene de que nos faltaban hormonas, que no nos hemos protegido, y hay mucha osteoporosis, y pasa lo mismo, la osteoporosis, cuanto más oscura el color, más osteoporosis hay, que es un hueso blando, si no nos cayéramos nunca, cuando es un hueso blando que es el hueso, no pasa nada, pero es que las mujeres se caen, entre estos 85 y antes, claro, en África, pues los pobres, entre que trabajan más, y no llegan a los 80 o 60 años, cuando tienen osteoporosis, simplemente porque depende mucho de la edad, pero aquí, casi, el 80% de las que están aquí, van a llegar a los 80 años, entonces esto hay que prevenirlo, esto hay que prevenirlo, ¿por qué? Porque esto es la masa ósea, las dos necesitas que se ven, ¿vale? Uno es el hombre y la mujer, no sé si, nunca dicen cuándo se alcanza el pico de masa ósea, la masa ósea de la mujer crece, la pubertad, y llega a un pico, y el pico es lo que hemos conseguido por toda la vida, ese es nuestro ahorro, y a partir de ahí, se mantiene, el pico se alcanza en torno a los 30 años, 30, 32, pero ya hemos conseguido el pico de masa ósea, ya no vamos a superar, los huesos tienen la calidad ósea que tenemos, que es muy buena, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que mantenerla, en la mujer está ese cambio hormonal, esa flechita gorda, que se llama menopausia, y ya empezamos a perder más rápido, el hombre no, el hombre, pues bueno, como no tiene ese cambio, pues no se nota, a partir de esa época, la mujer se debe mirar mucho más, mucho más, cuando no perder tanto hueso, ¿vale? Más de dos millones de personas con osteoporosis, y el problema es que las fracturas de vertebrales, ¿vale? no se dan cuenta, porque la cadera sí, pero de vertebra, ¿quién me ha dicho alguna vez? Si es que no llegó al bote igual que antes, habrá que decir el bote, el bote no, no, es que se tiene un centímetro de altura, y ya no se alcanza igual, ¿vale? Entonces muchas veces hay signos, ¿vale? Y el problema es que la gente fallece, la gente se rompe la cadera, ¿y por qué? Porque no se ha hecho una petición, porque no estaba, porque ha perdido mucho peso, está muy delgadita, no ve bien, se ha levantado por el baño, otra cosa, la alfombra, se iluce, va al baño de tres veces, porque al final, está uno jugando aunque se caiga, por lo tanto, calcio y vitamina D, con una buena alimentación, eso vale para todo. ¿La extracción por la succión de edad? No, es muy complicado, yo tengo la tesis doctoral de eso, y marcar que haya un polimorfismo tan, a no ser que sea la enfermedad de tiroides, o algo para tiroides, que influya, que haya demostrado una secuencia genética concreta, para llegarla así, no, no es tan fácil, ¿vale? Se puede dar la predisposición, en tanto mujeres delgaditas, de piel muy clara, que haya una menopausia precoz, y eso predispone, pero la osteoporosis como enfermedad, yo tengo combinaciones, pero no es tan fácil decir, sumar el tubo osteoporosis, de decir este estudio genético, y le va a salir como para la mano, ¿vale? Pero, sobre todo los factores de vida, de prevenida caída, y la actividad física, de verdad, la actividad física, la actividad física, yo veo una cosa que influye, ¿por qué? Porque para perder peso, para encontrarse en forma, antes con un kilómetro, tendríamos un kilo, ahora, vamos a perder 6 kilos, a partir de los 50 años, pero necesitamos 3 kilómetros, ¿vale? Hay deportes muy buenos, los que tengan impacto, son los mejores para osteoporosis, ¿vale? Saltar, andar, sin una articulación, natación, por ejemplo, es muy buena, para articulaciones, para la espalda, pero como tiene impacto, pues no previene, porque el hueso tiene que tener impacto, para que se remodele, ¿vale? Entonces, de verdad, el ejercicio físico, si alguien no lo ha tenido en el hábito, que lo tome partido a uno, es estupendo, ojalá no dijera, mire usted, cuando se le vaya a la regla, tiene que ser obligatoriamente, una hora de caminante, todos los días, ojalá, y entonces uno lo asume, pero si todos los días, 4 o 5 días a la semana, anduviéramos 40 o 50 minutos, y algo más de actividad, sería estupendo, pero en muchos campos, a nivel mental, a nivel físico, a nivel de encontrarse mejor, y a nivel de osteoporosis, ¿vale? Pero bueno, la alimentación ya la doy por hecho, que se cuida mucho más, pero en el ejercicio físico, sí que hay una experiencia importante. Esta, son las recomendaciones básicas, que yo voy a dar, ¿vale? Porque yo creo que en conjunto, las personas que dan casi todas, es que no es comer bien, evitar el sobrepeso, la obesidad, es una batalla que tengo, tanto con la embarazada, como la mujer a la menopausa. Es que una mujer que pese 108 kilos, claro que tenga calor, o sea, es que te va a ganar calor, ¿verdad? ¿Tienes que perder 40 kilos? Yo se lo digo, pero digo con términos, nadie se puede molestar porque un médico le diga que tiene que perder peso, aquello, he ido al médico, un chico me ha dicho, que pierda peso, es que es verdad, a veces es verdad. Cafeína, la cafeína es muy mala en cuanto puede llegar y para los sofocos también, ¿vale? Nos damos cuenta, pero el café calentito y el alcohol te da una llamada bastante importante, ¿vale? El ejercicio y la sexualidad, promover una vida sexual saludable, yo no estoy diciendo que uno tenga sexo constantemente o quiera buscarlo, tiene que tener lo que le apetece, lo que no puede creer que lo está haciendo mal, que no lo consiga y si no, buscar asesoramiento porque es otra etapa de la vida. Todas estas columnas después se han resuelto a nivel de los huesos, ¿vale? Me gusta esta imagen un poquito, sobre todo con los lácteos, tres unidades de calcio al día, ¿vale? Porque hay un vaso de leche, los yogurres, el trozo de queso, requesón, si los tomáramos todos los días tuvieramos el calcio cubierto. El calcio lo tomamos bien en la dieta, más o menos, con los yogures. La vitamina D la tomamos mal, la vitamina D, ¿vale? Es fundamental, se toman por la piel, por el sol, que creemos que en Andalucía tenemos mucho, pero no. Tenemos déficit, pues aquí, el 80% aproximadamente, da déficit de vitamina D. O sea, está con riesgo. ¿Por qué? Porque durante el invierno nos tapamos y no nos da el sol y hay que tomarlo una hora y media y en el verano en Andalucía hace mucho calor y no salimos a la calle cuando hay sol, salimos luego a las 8 y media que no está el sol, ¿vale? En verano normalmente con 20 o 30 minutos de exposición directa cuando está el sol bien, pero tiene que salir con una camiseta de tirantes prácticamente, que nos den el escote, los brazos, la cara, con eso es suficiente, ¿vale? Sin después protegiéndose con crema solar, claro. Y en invierno, ojo, hay que alargar el tiempo porque la exposición es diferente, estamos hablando de una hora y media. A ver en invierno viene el guapo que se va de aquí y se pone camiseta de tirantes con el frío que hace, pero tenemos déficit y si no, pues estamos a suplementos, que hay suplementos como déficit una vez al mes y se consigue. Tenemos malos hábitos, pero en los países nórdicos estas rubias altas ya mejores que están también con su edad tienen mejor vitamina D que nosotros porque como saben que no tienen sol, pues lo suplementan los alimentos y estamos a su suplemento. Nosotros creemos que estamos muy bien de sol y vamos mal. Y ya me queda la parte última que es la más inminente que es la más inminente, que es la más inminente, de las malestias vaginales. Es un motivo de consulta muy alto, muy alto. De hecho, los laboratorios, cuando los laboratorios están sacando productos para esto es porque consultan mucho. Cada vez más cremas, más tratamientos, lo cual me alegro, pero es porque aquí hay mucha demanda de este tema. ¿Vale? El problema es que uno de la incomodidad desconoce los tratamientos, no consulta y el 70% no le preguntan al ginecólogo o le preguntan de la hilla. Y a veces se queda en una cremita nada más. Yo no sé, de verdad, creo, yo si pudiera comprar acciones, el producto que compraba es de vaginesil. O sea, eso es una campaña que no sé quién. Sobre vaginesil parece que vale para todo. La tele ha conseguido pensar que ese producto es maravilloso para todo. Pero es un ideal tema de muchos que hay y tiene también sus carencias. Pero la gente cree que ya me he puesto vaginesil y no me ha ido bien. Como voy a poner el siguiente escalón, pero hay que preguntar también. Hay muchos tratamientos, de verdad. Hay una infinidad de tratamientos que hay en la mujer para ir seguro, muy seguro. ¿Cómo comentarlo? Pues está hidratante, como es un hombre que he puesto comercial, el de la derecha que se llama Abysel. Ese tiene un poquito de estrógeno, ¿vale? Y los estrógenos locales son muy seguros. Por suerte, a nivel de la vagina, en cuanto le pone un poquito de hormona local que se queda ahí, responde muy bien. Si no hay contraindicación. ¿Vale? En hacer ejercicio otra vez, no fumar. Y después, pues eso, no lo digo como burla, pero la vagina es un músculo y se lo digan a las mujeres. Claro, si uno no ejercita, no puede pensar que va a llegar y por echarse una crinita, eso está. Hay que ir poco a poco, pero que la vagina es un músculo. Cuanto más ejercite, más se estimula tanto la musculatura y se refuerza un poquito más. Eso no lo podemos olvidar. La recomendación última, vivir la neuropausa con interdíaz que mismo. Esta es la página de 10 recomendaciones. Esta también voy a permitir leerla directamente, ¿vale? Porque sí que está lejos. El número 8 del decálogo de la AIMS, hay unas recomendaciones que le ponen para las mujeres y que es muy importante que la mujer afronte este periodo con positividad. No debe vivirse en negativo con sentimientos de pérdida. O sea, esto es lo que van a enseñar de chicas. Por el contrario, se inicia un nuevo periodo en su vida en la que muy frecuentemente se consigue la total plenitud y la madurez personal. Yo espero que sea así, no es el papá de la vida, pero si uno tiene pagar la hipoteca, tiene los niños colocados, la estabilidad y su pareja se lleva bien, yo creo que se puede conseguir una plenitud. La mujer por menopásica no debe dejar pasar esta oportunidad para vivir esta época con vitalidad. En ningún momento he dicho de tratamiento o nada. He dicho, en otra época. Después, sí, a la que le toque que consulte, pero que esa es otra forma de afrontar ahora la salida de la edad reproductiva. ¿Vale? Esto es una recomendación de una de las sociedades científicas más importantes de España, creo. Lo que digo, asesoramiento, consultar, igual que ha venido usted aquí hoy, igual se agradece muchísimo, es sorprendente uno que venga a Jona y ve a tanta gente, la verdad que queda para volver. Pero, consultar. Como decía Sócrates, suele ir un bien el conocimiento, suele ir más la ignorancia. El problema es no preguntar. Hay cosas que no tendrán solución, pero preguntando para las que las tengan. La verdad, yo creo que igual que está el centro de salud de aquí, yo trabajo en el hospital de los hospitales de Jaén, hay una sociedad española de comprensión, una sociedad española de ginecología, insisto, una sociedad española para estudiar la menopausia. Y tiene esa selección, pregunta al experto, el experto responde, se pregunta, y luego tiene una pregunta anónima, la escriben y se responde. Por lo menos la respondió a alguien con cercanía, ¿vale? Solo me queda recomendar el segundo libro, que también fue a raíz de este, que se lo dio a mi mujer en un proyecto, lo estuve viendo, y es de Eduardo Baleano, mujeres, ¿vale? Repasan con una relativa corta pero muy intensa de diferentes personajes de mujeres, ¿no? Para dar otra perspectiva, muchas veces. Claro, yo ahora mi hija está por ahí atrás, está leyendo un libro, un cuento, que son historias para niñas rebeldes, ¿no? Entonces, le da mensajes de mujeres con otra perspectiva diferente no de la princesita, sino de otras cosas. Claro, en mi propia mujer lo que quiere es cambiar el concepto de cómo se vive la niña, una mujer más rebelde y a lo mejor, a ver si cuento que nos expliquen que la transición es diferente, no es una pérdida, como hemos dicho antes, no un sentimiento de pérdida, sino una etapa diferente. Ahora cuesta, yo creo que para ustedes cambiar el chico cuesta mucho, pero bueno, lo mismo cuando consulten con alguien y les den una explicación, se lo pueden comentar de esta manera y poco a poco, lo mismo la charla que hay aquí yo dentro de 25 años, ya el concepto va diferente, ¿vale? Y nada más, de verdad que agradecerles que hayan venido, espero no haber pasado el tiempo, más o menos, se agradece mucho el aforo y la alimentación nuevamente. Gracias.